La misa de este domingo es presentada por Catholic Health Services. El Señor resucitó. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Queridos hermanos, el Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Nos disponemos a celebrar estos sagrados misterios, hagámoslo con un corazón arrepentido de todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y al Señor que es Todopoderoso, tenga Él misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales, para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor. Él que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Pergé hasta Antioquía de Episidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía, La palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigimos a los paganos. Así nos los ha ordenado el Señor cuando dijo, Yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la sociedad y a los ciudadanos principales y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies, como señal de protesta, y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie delante del trono y del cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo, Estos son los que han pasado por la gran tribulación y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del cordero. Por eso están ante el trono de Dios. Y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los quemará el sol ni los agobiará el calor. Porque el cordero que está en medio del trono será su pastor. Y los conducirá a las fuentes del agua de la vida. Y Dios enjuzgará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos. Y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando el cuarto domingo del tiempo de la Pascua. Este domingo llamado del buen pastor. Hoy queremos acercarnos a aquel que es nuestro pastor. Los primeros cristianos le dieron muchos nombres a Jesús, pero tomaron de él aquel que él mismo acuñó para sí mismo. Yo soy el buen pastor. El buen pastor es el nombre con el cual más distinguieron los primeros cristianos a Jesús. En la tierra de Israel, los pastores son aquellos que por muchos meses, entre ocho y nueve meses al año, dejan su familia y su casa. Para pastorear el rebaño de ovejas y así el lobo no vaya a devorárselas. Cuida como pastor de sus ovejas. Jesús es el buen pastor. El que va delante de nosotros para guiarnos, para cuidarnos. Así nos lo ha prometido en el Evangelio que acabamos de escuchar. En este domingo es un domingo especial para orar por todos nuestros pastores. Por todos aquellos a los cuales Dios nos ha encomendado la misión de cuidar el rebaño encomendado. De orar también por aquellos que sienten este llamado especial para seguir a Jesús, el buen pastor, en la vocación consagrada y sacerdotal. Pero vayamos a la enseñanza que el Señor nos quiera dejar a la luz de su Evangelio. ¿Quiénes son los pastores, los verdaderos pastores que cuidan a Jesús? ¿Y quiénes son aquellos que pueden dañar al rebaño? Primero, el lobo. ¿Quién es el lobo? El lobo es aquel que se come a las ovejas. Sabemos que es el mal, que es el diablo, que siempre anda acechando al rebaño para devorarlo y destruirlo. También encontramos al asalariado. ¿Quién es el asalariado? Aquel que no quiere a las ovejas, sino el salario. Nosotros hemos estado muchas veces en manos de asalariados, de personas que te amaban, pero buscando algo. Y cuando no lo consiguen, te rompen el corazón y te dejan tirado al borde del camino. Las heridas que muchas veces tenemos, precisamente por aquellos que quizás quisieron algo de nosotros, se aprovecharon y no buscaron lo mejor y el bien para nosotros. Pero encontramos también al pastor. ¿Quién es el pastor? Es aquel que da la vida por sus ovejas. Yo conozco a mis ovejas, dice Jesús, y ellas escuchan mi voz. Es bonito recordar que se oye con el tímpano, pero se escucha con el corazón. Dice que los pastores son aquellos que van haciendo un sonido especial, un silbido especial. ¿Cuál será el silbido que hace Jesús para que nosotros lo escuchemos? Es su palabra, es la palabra de Dios. Queridos hermanos, si uno contempla un rebaño, contempla las ovejas, las ovejas dicen que mueren de pie, mueren paradas. Ellas dicen que todo el tiempo que tienen necesidades de pastos, de agua, de alimento, de sombras, siempre están paradas. Pero encontramos que las ovejas muchas veces también están echadas. Recordamos en la Navidad cómo están las ovejitas allí al lado de Jesús, están echadas. ¿Cuándo están allí? Están allí rendidas de satisfacción porque han encontrado la plenitud de lo que necesitaban. Así nos sentimos también nosotros con Jesús, el buen pastor. En él encontramos llenas todas nuestras expectativas. Vamos a pedirle al buen pastor que nosotros podamos discernir y escuchar su voz y también seguirlo para que no nos perdamos y nunca nos vayamos de su rebaño. Este fin de semana damos gracias a Dios por alguien muy especial, por aquel ángel que Dios puso en nuestras vidas que es nuestra mamá. Vamos a pedirle a Dios que bendiga a nuestras madres, que las cuide, que las proteja, que también nosotros podamos siempre estar a su lado y ser agradecidos por el solo hecho de haber dicho sí y aceptarnos a nosotros. Tenemos que estar infinitamente agradecidas con ellas. Las bendecimos a nuestras mamás. Quiero terminar con algo que una mamá alguna vez anciana escribió viendo la actitud que tenían sus hijos para con ella. Quizás tienes a tu mamá un poquito ya mayor, que ojalá la puedas cuidar. Es el mejor regalo que Dios te concede. Desde que un día esta mamá se puso a escribir a su hijo y escribió este poema. Llévame al baile, hijo, que aún no estoy tan vieja. Quiero lucirme contigo bailando del brazo sujeta. Llévame al teatro, hijo, que aún no estoy tan ciega. Escucharé los preludios contigo a tu lado bien cerca. Llévame a la calle, hijo, que aún tengo buenas piernas a caminar sin rumbo fijo. A tu lado no me sentiré vieja. Invítame a tu casa, hijo. El domingo a la mañana a compartir tu buena mesa y sentirme acompañada. Háblame con cariño, hijo. No me retes ni te exaltes. Las viejas somos como los niños que nos mimen, nos sonrían sin desaires. Festeja mis ocurrencias. No critiques mis locuras. Trataré de ser valiente aunque surjan amarguras. No me alejes de tu lado. Ni me hables con engaños. Tengo aún la mente clara. Los recuerdos son de antaño. Ven a verme a casa, hijo. Ya no te pediré nada. Solamente tu presencia y contemplar tu linda cara. No me dejes triste y sola, ni me metas a la cama. Los doctores se equivocan. La dolencia está en el alma. Que podamos darle gracias a Dios y cuidar siempre de nuestras mamás. Feliz día para todas las madres. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Pero en un solo Señor Jesucristo, hijo único de Dios, nació del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Dios, su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas. Por su nombre yo la llamo y con gran amor me sigue. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Dios, su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Hora de hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tu hermanos el sacrificio, que la alabanza de que Dios es un hombre, para el nuestro que es y de todas las personas. Concedernos Señor vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos para que continuamente renovados por su acción se conviertan para nosotros en causa de eterna felicidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece para nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta fusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor, Dios del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así como haría la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con todos ustedes. Nos damos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Felices los invitados a participar de este banquete celestial. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Oremos, buen pastor, vela con solicitud por tu rebaño y dígnate conducir a las ovejas que redimiste con la preciosa sangre de tu hijo a las praderas eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos disponemos para recibir la bendición. Que esta bendición vaya de una manera muy especial para todos los pastores, a todos aquellos que Dios nos ha encomendado y era el rebaño de la iglesia. Y también para todas ustedes, las mamás. Que el Señor los bendiga, las bendiga especialmente en este día. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Descienda la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado la Divina Eucaristía. Pueden ir en paz. Pueden ir en paz. Gracias a Dios. Del cielo ha bajado. Este domingo la misa fue presentada por Catholic Health Services de la Arquidiócesis de Miami.